¿Qué pasa gente? Vémonos en un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta En Team Fortress 2 Y el día de hoy ha tocado Otra vez el rey de la colina, el Harve Bueno pues señores, otra vez rey de la... Bueno, 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 los tiros No, aquí Otra vez Harve, otra vez rey de la colina Pero bueno, vamos a jugar hoy un poquito Con el heavy así de primera Ah, bueno, que la partida ya se ha empezado Llevan un punto el equipo rojo Parece que ya va a terminar la partida Pero bueno, aquí estamos aquí Nosotros para llegar y remontar Vámonos que nos vamos No, 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 no La misión no finaliza La misión es ganar la partida Y vamos a ganar la partida Eh, me están quemando Vamos a ganar, vamos a ganar, atentos eh Atentos eh, que aquí empieza la remontada Médico Médico Hemos pillado el punto Vamos Médico 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 Médico, médico Aguante médico Médico Aguanta médico Que he subido ahí De rango La escopeta La escopeta por la cara El No sé que he subido, tío No, mierda, tío He llegado, he pillado el punto Me he cargado a dos Pero bueno, pero bueno, pero bueno No, más no puedo hacer por el equipo Más no puedo hacer por el equipo He llegado y he pillado el punto He dicho, aquí estoy yo Y aquí está mi minigun O sea, yo más no puedo hacer Ah, tío El sniper, el sniper Claro, si es que 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 de verdad No sabéis cómo Me están tocando los huevos Los snipers últimamente los vi Antes eran los spies apuñalándome Vi un comentario y decía que últimamente Los spies me apuñalan menos Sí Me apuñalan menos Pero ahora que son los snipers Nada, médico Nada, estamos en la shit, ¿no, men? Oh shit, man 4-2 Oh, vaya mierda de partida, ¿no? Bueno, señores Para seguir el video de hoy Que os he usado No, no me imaginas Mata a tus hijos, coño Me acaba de maeter Un sartenazo, ¿no? Muchas gracias Uy, viaducto A ver, viaducto Espero que la peña No se salga de la partida Espero que la peña No se salga de la partida Porque quiero jugar Bueno, va a tocar otra vez Harben, ¿no? Va a tocar otra vez Otra vez Harben O por lo menos Hypass, ¿no? Nada, pues Harben Yo no sé qué le pasa A la peña con Harben Pero todo el mundo quiere Harben Soy nivel 17 Soy nivel 17 ¿Cuánto es? No hay máximo de nivel, ¿no? En plan, eso es subir y subir Oye, ese pibe ¿Qué nivel es? En plan Me resulta Que es el logo más alto Rollo San también eso Pero no Yo creo que ese es el más alto Lo que más juego es Heavy 3 horas y 20 Ostras, pero vaya locura, ¿no? Va a ir 1 hora y 53 Demoman El tercero que más juego Ostras En qué momento En qué momento ha ocurrido eso Vale, bueno Somos 2, 4, 6 2, 4, 6, 7 Bueno Bueno No es a... Bueno, 6 contra 7 6 contra 7 Méternos a mal No es a mal No es a mal Para que le acabo de meter al Skull Madre mía, niño Chaval Para que le he metido al Skull Bueno, 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 bueno Como así rebardiendo, niño Como así rebardiendo, amigo Médico Últimamente sí, verdad, eh Me apuñalan menos los Spice, eh Me apuñalan menos los Spice A ver que... Que no es como que me dé pena Que me apuñale menos, pero... Me apuñalan menos Eso es un hecho Eso es un hecho Está ocurriendo cosas Capitán Pepinillo Esa es mi equipo Captain Pickle Vámonos, señores Vámonos Soy alguien que tiene mascota Un alce y... Con gorro de alce Ah, mira, se mete la peña Se mete la peña Se va llenando la partida, eh, señores Se va llenando la partida Esa partida Esa partida es nuestra, eh Esa partida es nuestra Uy, 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 uy No me entero Hay que pillar el punto, eh Lo pillo Por cuatro Estamos aquí cuatro Uy, uy, uy El snipe, uy el snipe Uy el snipe ¿Han matado el scout? No, no lo han matado Vale ¿Dónde esa peña? Uy, el de mamá Mátalo, mátalo el scout Vale Muerto ¿Qué me dispara? ¿Y ese tío? ¿Por qué? Porque tiene una Raygan En plan ¿Qué leche? Rollo Aquí tiene un arma láser Tú que... Que parecen las armas estas Del GTA V Bueno, 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 bueno Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Médico, médico Un médico Un médico Vale, vale, vale Estamos aquí con el médico Chilin, chilin Chilin, chilin Oye, qué pesado, ¿no? Oye, la de vueltas Que da mi colega, ¿no? Madre mía Qué locura, tú ¿Cómo me has rodeado? Mira, ahí es un spy, tú Y ese heavy A ti no te mato A ti no te mato A ti no te mato Por la cara Ese tío no lo mato Ese tío me cae bien Ese tío me cae bien ¿Por qué va agachado con miedo, tío? El miedica, chaval El miedica Por la cara El heavy con miedo Míralo ¡No! He pesado él, el loco ¿Por qué va con miedo El heavy ese, tío? ¿Qué le han hecho Para que tenga tanto miedo? ¿Vale? Ojo con ese Bueno, bueno, bueno Llevo 5 kills, eh Llevo 5 kills Cúrame, cúrame, cúrame ¿Quién ha matado al heavy? ¿Quién ha matado al heavy con miedo, tío? ¿Quién lo ha matado? ¡Eh! Voy al segundo de mi equipo Voy al segundo de mi equipo Qué locura Vale Qué barbaridad, tú Eh, pues la partida se ha llenado En un momento, eh 12 contra 12, eh Ostras, vaya paliza Normalmente digo Ah, mira Me acabo de flipar Que me pone la supercarga del Del médico ¡Ay, no! A ese no, a ese no, a ese no A ese no Que ese es el hibico mío, eh No sé, muchas gracias, tío Me sigue el médico Sí, 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 sí Vamos por aquí ¡Oja! Ahí está el hibico ¡No! 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 Me lo iba a hacer sin morir, tío Me lo iba a hacer sin morir, tío Tenía que ser un spy Tenía que ser un spy por la espalda, tío Tenía que ser un spy por la espalda, tío Tenía que ser un spy apuñalándome, tío Seis kills Cinco asistencias Y una muerte Casi un spy por la espalda, tío Ostras, tío De verdad Qué rabia, colega Qué rabia, colega, tío Me lo iba a hacer sin morir Me iba a hacer la ronda Al menos la primera Sin morir, tío Eso es una locura Vale Vamos a pillar el punto Un médico, un médico Vale Allí va a venir, venga ¿No? Vale Se ha llevado por aquí Ahí está ¿No se puede subir aquí arriba? No Porque han puesto un TP Ya ves de qué sirve el TP aquí Han puesto mucho, ¿no? A torreta Cuidado Opa, ayudame ahí Al scout Al niño Al nene Ojo Que viene Que viene el pyro Médico, médico Un médico No viene el médico, tío No viene el médico No hay médico ¿No tenemos un médico? Ah, que no hay médico Bueno, pues yo sigo diciendo médico Médico, médico, médico Aquí había parcelito, ¿no? Aquí dentro Una tarta Sí, sí, sí Vámonos, vamos Ah, bueno, también tengo el plátano Se me pira Se me pira ¿No es a mi colega? Oye Ostras Los scouts en verdad Lo hacen muy bien Contra los heavy Rollo Que te vayan girando Todo el rato Escúchame esa Muy bien, ¿eh? Porque La verdad es que es esa Meterte, o sea Esa meterle Si te gira todo el rato Lo que gira el heavy Disparando Mira, vamos a hacer una prueba ¿Cuántos quieren un gire disparando? La Bueno, en verdad Le doy rápido Si Tengo tanto el plátano Pero claro Si es que Tengo tanto el plátano No, no, no Pumbo bien No, no No, no No, no Vámonos, vámonos Vámonos Bueno, bueno, bueno Toda la peñita ahí, ¿eh? Toda la peñita ahí, chaval Médico 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 Un platanito ¿Vale? Oye, ¿cómo se impulsan Los 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 Para arriba Con el clip derecho En plan Rolio con el Si, no Rolio con el clip derecho Puedes hacer Como Un salto con el aire Porque eso mola, ¿eh? Que rápido Va a los esposos Que locura Qué barbaridad Ah, que me quedan sin bala Me van a meter con la cachiporra Me van a... Me querían meter con la cachiporra Me querían meter con la cachiporra Tú Nah Eso O sea, literalmente es imposible O sea, hemos ganado ya No han pillado ni el punto Ni una sola vez 10 kills 3 muertes Y nueva existencia Una disolución O sea, he hecho como 20 cosas Y he muerto 3 veces Nada más Eh, una locura A partir, señores Una locura Os dije ayer que hoy Me iba a hacer bastante Hoy me iba a hacer bastante Ah, me ha ocurrido el punto ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Voy a meter ahí Una fusilada Chaval Voy a meter una fusilada Chaval Médico Y me como un plátano Y me doy el lujazo Con mi renito por ahí Vámonos Pues nada, señores 13-3-10-1 Una locura Una locura Una locura de partida Creo que es la Mejor radio Y me he hecho un charla Este es mi médica Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana En el siguiente videito Con más ¡Ayud!